Bueno, agradecer al igual que me han hecho mis compañeros de consejo la presencia de todos los medios decirles que celebro la transparencia de la democracia porque la comunidad tiene que estar informada de todo lo que acontece en la ciudad y lamento así el motivo por el cual hoy estamos reunidos aquí yo no me voy a extender demasiado porque ya lo han hecho el resto de los concejales pero sí decir que la respuesta a este mensaje que hemos recibido desde el Departamento Ejecutivo los argumentos que tienen se han desviado es decir, no refieren concretamente a la resolución del consejo sino que se han inclinado como siempre, como es costumbre de estas gestiones de la anterior a tratar de denostar y ofender a quienes somos concejales y pensamos en algunas cosas distinto y eso sí es lo que atenta contra la paz a la cual nosotros tanto defendemos, paz social quien rompe el diálogo, rompe la paz fíjense qué importante que es lo que nos está ocurriendo hoy todos podemos expresarnos y aún a pesar de la diferencia nos estamos escuchando bueno, eso es lo que no ocurre del otro lado de la pared, como yo siempre digo desde el lado del Departamento Ejecutivo quien hoy es intendente pasó primero por este lugar, fue concejal y también fue presidente del consejo y yo siempre se lo recordaba y le decía no te olvides que fuiste concejal pero ni siquiera aprovechó las oportunidades de diálogo cuando era presidente del consejo porque instituciones que pedían muchas veces la posibilidad de venir a sentarse en esta mesa de diálogo no fueron recibidas por él mucho menos entonces hoy podemos pretender que lo haga frente a un ministerio de trabajo que era lo que se estaba convocando y menos aquí cuando nosotros nos ofrecemos como canal de diálogo decirle a la comunidad que esta concejal le rinde cuenta esto es en respuesta un poco al mensaje le rinde cuenta todos los días con su trabajo de lo que hace y que si tan mal hubiese hecho las cosas como considera este mensaje no estaría cursando el segundo mandato por lo cual soy reelecto todos los que estamos aquí presentes fuimos también legítimamente traídos a este lugar por el voto del pueblo el voto libre nadie fue presionado a votarnos y estamos para eso y por eso vamos a recibir a todos los ciudadanos que se presenten en este consejo sea con una propuesta sea por algún problema o inquietud que tengan sean empleados municipales sean personas que no tengan ningún vínculo en cuanto a una relación laboral con el municipio sea quien fuere así que lamentamos mucho esto pero si vuelvo a decirles que es importante que cuando una persona trabaja porque el trabajo nos dignifica lo pueda hacer en paz y tranquilidad y cumpliendo con sus obligaciones que es lo que hoy lamentablemente a muchos empleados de este municipio no les está ocurriendo así que bueno desde ya agradecerles y recordar que el ejemplo de paz empieza por cada unión de nosotros se nos acusó en el mensaje número 8 de palacios manifestaciones pretendiendo ocultar un interés personal en algún caso y o político partidario y o económico o simplemente revanchista y sin sentido más que la propia ignorancia si eso les parece una respuesta solamente estábamos pidiendo la apertura de diálogo negado con el sindicato de Citram un proyecto de resolución súper respetuoso es sin intenciones de atacar ni nada y los atacados fuimos nosotros yo cuando ingresé acá el 10 de diciembre ingresé convencida de que éramos en nexo entre el pueblo y el ejecutivo y cuando intentas hacerlo te responden de esta manera simplemente como para que tengan una dimensión de lo que está sucediendo nada más que eso